Vemos que hay provisiones en el área y también algunos uniformados. Nos cuidaremos mutuamente. No el diablo con ellos. Muy bien, listo. Listo, vamos. ¡Me estoy herido! ¡Y ese maldito no se levantará! ¡Listo! 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 ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Por allí! ¡Una! ¡Mierda! Tengo que vendar esto. ¡No me gusta menos! ¡No me gusta! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Cayó un uniformado! ¡Boom! ¡Mierda! ¡Esa fuerza está! ¡Prueba un poco de humo! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Por allí! ¡Un uniformado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un momento! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Esa está muerto! ¡Cuidado amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Te mediamos! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Vete la sesión! ¡Vete! ¡Uno menos! ¡Vengan! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Humo! ¡Cuidado! ¡Un uniformado menos! ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Retira! ¡Yo me cago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle por allí! ¡Mierda! ¡Diablo! ¡Un uniformado menos! ¡Espera! ¡Voy a arreglarse! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ti! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un cazadón! ¡Cayó un... ¡Estoy herido! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Presten atención! ¡Un rifle! ¡Ese está muerto! ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Ese está muerto! ¡Diablos! ¡No puedo seguir así! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedo ver! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle por allí! ¡Un resagrado! ¡Hey! ¡Mierda! ¡Diablos! ¡No puedo seguir así! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡No! ¡No puedo! ¡Rápido! ¡Maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Espera un momento! ¡Yo me encargo! ¡Gracias por cubrirme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Presten atención! ¡Mierda! 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 ¡Cayó un uniformado! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Presten atención! ¡Presten atención! ¡Mierda! ¡Uno menos! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Vamos! ¡No veo! ¡El maldito cayó! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Que vengan! ¡Ese está muerto! ¡Yo me encargo! ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un segundo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Con un ojo! ¡Cuidado! ¡Boma de humo! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Mierda! ¡Una lucierna! ¡Cuídate! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Mierda! ¡Ese está muy cerca! ¡Mierda! ¡Debo vendarme! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Con un ojo! ¡Con un ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero!